Me dice que arrancaron con la recuperación de esta cancha porque... No nos ocupamos de la violencia, si subestimamos la violencia, la Copa de Caracas me convive, los Juegos de la Convivencia. Enseñaba a superarlo como una persona, me han dado entendimiento. ¡Somos Caracas, somos conviven! Es la muestra de lo que podemos lograr. ¡Somos Caracas! ¡Somos Caracas! ¡Somos Caracas! ¡Somos Caracas! ¡Somos Caracas! ¡Somos Caracas!